En la sesión de este miércoles el IBEX cerró, aunque por la mínima, por encima de la resistencia de los 8.900 puntos, pero necesitamos algo más de margen para confirmar el movimiento. En teoría, el movimiento de los últimos días encaja dentro de lo que es un movimiento lateral a priori de consolidación de niveles del rally que se inició a finales de 2018. En cualquier caso, no creemos que las subidas le lleven más allá de la importante zona de resistencia que presenta la directriz bajista, que tiene tres puntos de tangencia, y que uno de los impecables máximos decrecientes desde el pasado mes de mayo, que pasa en este momento por los 9.150 puntos. Por el momento, todo forma parte de un simple rebote dentro de una impecable fase correctiva. Nada más.